Al final de la emisión les contaré que Entretenimiento RCN tiene la primicia de la nueva canción de Carlos Vives. Los espero en unos instantes, ya saben, con esta y otra información. Hola, hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos al Mágico Mundo del Entretenimiento. Ya me reí mucho con todas las felicias de José Fernando Neira y todos los deportes que nos tiene siempre todos los viernes. Pero comenzamos con toda la información del entretenimiento como pudieron bien. Vamos a hablar de Carlos Vives porque les tenemos una primicia de Noticias RCN y la emisora Rumba 105.4 FM. Y es que tenemos nosotros en primicia, en exclusiva, la nueva canción de Carlos Vives. Se trata de Al filo de tu amor. Aquí les tenemos a escuchar. Y seguimos hablando de artistas porque El Potrillo, Alejandro Fernández, anunció el lanzamiento de su nuevo disco. Se trata de Rompiendo Fronteras que se estrenará el próximo 10 de febrero. Aquí, un adelanto también. Y seguimos hablando de grandes artistas, pero ya no de tanta música. Pues resulta que la cantante mexicana Thalía mostró una sorpresa en sus redes sociales. Y es que apenas llegó a su casa, su esposo Tomi Motola le tenía unas cenas. Y esta es una noticia no tan amable. Falleció el argentino Horacio Guaraní, recordado por su canción Si se calla el candido. Y en otra información, les quiero contar que el libretista Fernando Gaitán regresa a las tablas. El célebre escritor. Y por favor, prográmense porque mañana a las 9 y media en punto se estrenará.